¿Cómo te llamas Alejandro Martínez? Me llamo Alejandro Martínez, tengo 26 años y soy biólogo marino, zoólogo, las dos cosas. Y bueno, yo empecé en esto desde muy pequeño, es prácticamente lo único que he tenido claro en mi vida. Desde los cinco años quiero ser biólogo. Y bueno, las otras cosas han ido cambiando, pero esta afición se ha mantenido y empecé estudiando biología en la Universidad de La Laguna y por una serie de contingencias pues estoy ahora en Dinamarca, en la Universidad de Copenhague haciendo el doctorado. Y todo tiene que ver, todas esas contingencias pasan por esta cueva, por los jameos del agua. Yo nací en Galicia, luego mis padres se movieron cuando yo era muy chico a Menorca y crecí en el campo. Estuve tres o cuatro años en el campo aislado de la gente. Entonces a mí me gustaban mucho los bichos y los animales que había por el jardín de casa y una vez vino mi tío a visitarme, que era biólogo, es el único biólogo de mi familia. Y me dijo, no, pues tú cuando seas mayor puedes estudiar los bichos, eso se llama biología. Y me regaló un montón de libros y su microscopio. Y así yo empecé solo, bueno, empecé a hacer mis experimentos con seis, siete años. Luego cuando nos mudamos a Canarias, cuando tenía ocho años, empezamos a, pues íbamos a bucear, lo típico, con gafas y tubos. Y yo me dedicaba a marcar peces para ver si los peces se movían desde un sitio a otro en donde yo solía bucear en Paso Alto, en la Darsena, en Tenerife. Y bueno, hacíamos experimentos marcando peces, viendo los cangrejos, recogiendo animales, describiéndolos. La primera vez que yo vi un anélido, que son los bichos con los que yo trabajo, me interesé por lo que era porque lo vi. Y digo, ¿y esto qué es? No fue una cosa de la que tuve que beber en la universidad. O sea, fue una necesidad. Yo tuve la necesidad de saber qué era aquello porque lo veía. Cuando empecé la carrera lo que tenía eran más ganas que todos, seguro. Aunque bueno, también tenía ganas de las típicas cosas que uno tiene ganas cuando entra en la universidad. Pero bueno, yo tenía muchas ganas de aprender. Entonces, desde el primer año de carrera, comencé a trabajar en el laboratorio de eventos de la universidad con mi primer profesor, con Jorge Núñez. Y bueno, yo quería trabajar, primero de chico quería trabajar con peces. Luego me gustaban los moluscos. Y cuando entré en la universidad me dijo Jorge, me dijo, tú vas a acabar trabajando con poliquetos, que son los bichos con los que trabajo ahora. Y bueno, él tiene un trabajo, él es uno de los pioneros, o el pionero en el estudio de los poliquetos, de los anélidos, de esta cueva. Y tiene un trabajo en el que describe tres especies. Y yo lo leí. Y me llamó muchísimo la atención y yo quise venir aquí a ver qué más había. Entonces, escribimos un proyecto para la Fundación César Manrique, pidiendo más o menos eso, hacer un estudio aquí, un inventario de la fauna, recopilar todos los datos. Y vinimos y descubrimos una especie nueva y dio la casualidad también de que esa especie pertenece a una familia, Nerílides, que es con la que trabaja Catrine, mi actual supervisora. Entonces lo que hice, al llegar a la laguna, pues vi el bicho, lo miré en el microscopio y dije, ah, esto tiene que ser un Nerílido, ¿no? Y lo escribí en Google, Nerílidos. Y salió Catrine. Y bueno, era una página que no estaba muy actualizada y parecía una chica más o menos de mi edad y tal. Y me llamó la atención y le escribí y dije, guau, pues mira que he encontrado esto en una cueva, en Lanzarote, a lo mejor te interesa y podemos hacer algo con este bicho. Entonces ella me contó que esa página era antigua, que ella estaba haciendo su postdoc y no sé qué, pero que podía ayudarme y eso es lo que ha estado haciendo en los últimos cinco años, ayudarme y enseñarme un montón de cosas. Todavía no tiene nombre oficialmente porque a pesar de que esto fue hace cinco años, es muy lento y es una de esas cosas que en el mundo actual no es tan importante porque ahora te piden, cuando uno hace un artículo tiene que publicarlo en una revista y hay diferentes niveles de revistas. Y para la gente que hace las revistas, aparentemente, últimamente, describir especies nuevas no es tan importante. Pero vaya, el hecho de ponerle el nombre, el nombre le pones el nombre que tú quieras, ¿no? Hay un par de reglas de latín, de concordancia y tal, pero esta se va a llamar mesonerila, que es el género, britoi, por la mujer de Jorge, ¿no? Que ella ya sospechaba que estaba ahí, de hecho había encontrado un ejemplar o dos, que no estaba en bastante buen estado como para describir la especie, ¿no? Entonces era necesario volver. Llevan viniendo científicos extranjeros desde el siglo XIX a estudiar esta cueva. Lo primero que les llamó la atención fue el jameíto, monidopsis polimorfa, y lo describieron, pero luego hay un artículo de 1936 de unos franceses, hay un artículo de los 60 de unos alemanes, holandeses, y luego hay un alemán que vive aquí, está fincado, y del que he tenido la suerte de aprender un montón de cosas, que se llama Horst Wilkins y Jacob Patherfall, de hecho son dos, que llevan trabajando en la isla 50 años con esta fauna, y luego científicos americanos vinieron hace dos años, yo participé en la expedición, hicimos unos descubrimientos muy importantes en la cueva, o sea, la gente de todo el mundo se interesa por este sistema, y desafortunadamente parece que eso no llega a la gente de la isla y se pierde en nada, o sea, hubo notas de prensa cuando descubrieron las nuevas especies en el 2008, pero bueno, se queda ahí y la gente llega otra vez a la cueva y no tiene, no sé, a mí la verdad es que me parece triste incluso. Han venido 11 científicos de 8 universidades a estudiar lo que tenemos en Lanzarote, o sea, eso me parece un motivo de orgullo, me parece un motivo de orgullo que tengamos un sistema único y que ya hemos sido capaces de preservarlo, y preservarlo de una manera en la que todavía nos pertenece, porque hay cosas que se preservan metiéndolas en una urna, hablamos con la gente de Punta Mujeres y se acuerdan de cuando su padre saltaba a la laguna, o cuando hacían asaderos de palomas aquí, siempre ha sido suyo y a pesar de todo sigue estando, y bueno, luego llegó César Manrique que hizo esto, pero la gente lo ve y lo aprecia, todavía lo puede apreciar un poco más tal vez, pero eso es motivo de orgullo. La gente no sabe, por ejemplo, que hay un género exclusivo de esa laguna, un género, o sea, un género es, a nivel evolutivo en general indica o un cambio morfológico muy grande, o sea, una cosa que es única en cuanto a la forma, o una cosa muy antigua de la que no tenemos parientes próximos vivos. Es algo que no sabemos de dónde viene y solamente lo conocemos de esa laguna, es un copépodo, un grupo de crustáceos, como las gambas, que se llama Oromina Fortunata, y es un género endémico de la laguna esta. El problema del que se ha venido siempre hablando aquí es que la gente lanza monedas a la laguna, la única razón por la que eso pasa es porque la gente no sabe que eso es una laguna anquialina, o sea, no sabe, lo comparan un poco con la piscina de arriba, dicen, no, hay dos piscinas, una blanca y una negra. El ecosistema no es solamente el tubo volcánico, el tubo volcánico es nuestra autopista para entrar en el ecosistema, nosotros gracias al tubo volcánico podemos bucear y ver lo que pasa, pero como bien dices, lo que ocurre aquí es que hay una masa de agua, o sea, el agua de mar entra dentro de la isla y se forma un cinturón costero de agua salina que los científicos llamamos anquialino, para definir esa masa de agua diferente a la del mar, y que es la que acoge la fauna. Entonces, por ejemplo, en los pozos que se usan para bombear agua subterránea, para conseguir sal, por ejemplo, hay fauna, se han encontrado jameítos, hay charcos en los que el nivel del mar está un poco más bajo, que sale este agua subterránea y también hay jameítos y hay otras especies de la laguna. Entonces, claro, cada vez que uno haga un uso de la tierra que está encima de ese cinturón alquialino y que conlleve vertidos, contaminación y tal, todos esos vertidos van al agua, van al agua subterránea y probablemente afecten a la fauna de manera negativa. No lo sabemos porque no hay estudios, es una cosa que deberíamos intentar, o sea, que me gustaría estudiar en el futuro, como el uso del suelo de Lanzarote. Afortunadamente, Lanzarote ha sabido llevar el turismo de una forma diferente a las otras islas, el uso de los recursos parece que es más sostenible aquí y la fauna está preservada, porque lo que vemos es que la fauna está preservada, hay una diversidad increíble en Lanzarote. Los métodos que usamos para estudiar a estos bichos son extrapolables a otros campos, por ejemplo, hay métodos estadísticos que se usan en todos los campos, que se han desarrollado en biología por preguntas que hemos tenido los biólogos y cosas así. Pero vaya, el conocimiento esencial lo que a mí me hace investigar es, yo quiero entender personalmente y me gustaría que mucha gente también quisiera entenderlo porque me parece que es muy interesante cómo funciona la evolución. Sabemos que esencialmente lo que ocurre es que los animales, cuando un animal tiene descendencia, la descendencia es diferente y hay algunos que funcionan mejor que otros en un ambiente y se van optimizando las mejoras. Pero eso se ve así, pero hay una cosa, o sea, si damos un paso más a la evolución, al final lo que tenemos es un cambio de información. O sea, si fuéramos capaces de medir la información contenida, y esto es una idea muy abstracta, pero si fuéramos capaces de medir la información contenida en un ser vivo y la información contenida en otro, y sabemos que los dos seres vivos están relacionados, hay un cambio de información. O sea, tenemos una serie de caracteres, de características morfológicas en uno, que no están en otro, y además no son por azar. Los científicos a veces se ponen ellos mismos en un pedestal y justifican lo que hacen porque es muy complicado y empiezan a decir que lo que ellos hacen está muy bien hecho y la gente no lo entiende, y eso es mentira. Lo que hay que hacer es llevar el conocimiento que adquirimos usando dinero público, hay que devolvérselo a la gente porque al final, o sea, la razón por la que yo he llegado hasta aquí ahora viene primero de una beca de la Fundación César Manrique, luego de la capacidad de haber estudiado zoología, que ha sido financiado con dinero público. O sea, al final lo que yo haga se lo debo a la gente. Entonces creo firmemente que lo que tenemos que hacer los científicos es divulgar lo que hacemos y despertar el interés y el conocimiento. Y cuando la gente tenga interés y conocimiento, entonces no tendremos ningún problema, o sea, no tendremos que justificar por qué es útil, porque entonces todo el mundo va a querer saber. Y creo que que la gente quiera saber hace que la sociedad sea mejor. Bueno, en verdad lo de la Universidad de Harvard está chulo, pero en verdad es una cosa, fue un congreso, entonces tampoco, o sea, yo estoy muy orgulloso de que nos haya salido también allí y de que a la gente, a todo el mundo le pareció muy interesante y nos dieron un premio a la mejor charla de estudiantes, ¿no? Pero bueno, también hemos llevado, o sea, hemos presentado nuestros resultados también en el Congreso de Biología Subterránea en Eslovenia, en Italia, en Leche también hemos presentado resultados, en Australia, hace tres años presentamos resultados y nos dieron otro premio. Entonces, o sea, nosotros estamos llevando el nombre de Lanzarote por ahí, desafortunadamente no tenemos la capacidad de decirle a la gente, mira, estuvimos en Australia, hablamos de Lanzarote, de las cosas que están aquí debajo del suelo y nos dieron un premio porque a todo el mundo le pareció que era increíble. Porque, claro, porque nos falta ese vínculo entre lo que nosotros hacemos y la gente y además, claro, uno luego, pero eso me gustaría mejorarlo, porque, o sea, hay 38 especies únicas de esta cueva de Lanzarote. Ahora vamos a hacer una estancia, bueno, voy a hacer yo la estancia, pero es representando a nuestro equipo, en la Universidad de Harvard, en el laboratorio de Gonzalo Yiriver, y vamos a intentar, una de las cosas que queremos hacer es desarrollar una cosa que se llama reloj molecular, que es mirando las secuencias de ADN de dos bichos que sabes que son parientes, intentar saber cuánto hace que esos bichos se separaron, divergieron. Entonces, con eso podemos saber la edad del bicho, de nuestro protodrilus, y podemos asumir que la misma edad, o sea, que cuando apareció la especie, protodrilus pelagicus aquí, fue cuando se desarrolló la quilla, y podemos saber cuántos millones de años, o cuántos miles de años, o cuántos días, bueno, días no podemos, no tenemos tanta resolución, pero podemos saber cuánto hace que la quilla se desarrolle, porque normalmente se asume que son millones de años, pero no lo sabemos.